¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crono Trigger, soy yo el pancito pobre y ¿por qué no está sonando la música del juego? Ah, vale, bueno, como iba diciendo, soy yo el pancito pobre y hoy estamos aquí en... Momento que me siento correctamente. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Crono Trigger y la música está muy alta, tío, ¿por qué está tan alta? Voy a bajarle un cachito. Ah, sí está bien, creo. Bueno, pues nada, vamos allá, vamos a darle. El último día estábamos aquí en este... No, sigue estando muy alto. ¿Esto si lo bajo del todo deja de sonar? No, vale. No sé. Bueno, aquí estamos. Por alguna razón este emulador suena como especialmente alto, así que no sé qué tan alta está la música ahora mismo. Voy a bajarle un poco por si acaso. Bueno, pues ya sabéis, capítulos de media hora, etcétera, etcétera. El último día estábamos aquí en este sitio que no sé, es un castillo. Bueno, sí, ya me acuerdo. Viajamos al pasado y nos metimos a este castillo, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco cómo Poronga se movía. Porque no me acuerdo muy bien. ¡Ey, qué Poronga dice ahí! Castillo de guardia, edad media. ¡Oh! Hemos vuelto al pasado. Vale, esta era la A y esta era la B. Ya descansamos, así que vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque no me estoy enterando una mierda. Al parecer hemos ido al pasado y, bueno, mi teoría es que la señora que se fue al pasado, la que conocimos en el sitio este, en la feria, esa señora yo creo que se está haciendo pasar por la reina. La reina está desaparecida, ¿sabes? Está la señora haciéndose pasar por ella porque se parece o alguna mierda así. Y hay un tío muerto ahí. Este comedor es para miembros de la orden, pero sois bienvenidos a nuestras mesas. Comed hasta que vuestro estómago diga basta. Amigo, ¿por qué estás muerto? ¡Me muero! De hambre. Pobre tío. Oye, no me puedo mover. La comida está lista. ¡Por fin! Vamos a comer o algo, ¿no? El maestro de cocina tiene su fama bien ganada. Sus platos son merecedores de al menos tres estrellas. Abri el menú. Realmente me va a costar un... ¿Tiene hambre, sir? Sentarse en la esquina superior izquierda de la mesa izquierda. Esquina superior izquierda, vale. Superior izquierda es aquí. Ah. ¿Qué deseáis comer? Ensalada refrescante, estofado del poder, asado picante. Asado picante, venga. ¿Estará listo enseguida? Mmm, asado picante. ¿Qué coño? Tú, cocinan con rifles de asalto. Ah. Aquí tenéis. Bon apetit. Muchas gracias. Uy, pues heme recuperado. Mira qué bien. Vale. Fue aquí tiene la cocina. Hola. ¿Eres italiano? ¿Os hais venido a juzgar mi caldo con vuestro tullido paladar y nula experiencia culinaria? Largo. No quiero gente como vos en mi cocina. Ahora me voy. Ah, en nombre del amor de todos los dioses. ¿Qué le verá a su majestad esta crema de ojos? ¿Para que se tanto que la cocine? ¿Qué? Bueno, vamos a... Vamos al trono. Ah, no, tengo que ir al trono. Ahí viene ese tío. Hola, amigo. ¿Qué pasa con nuestra comida y bebida? Oh, comandante. Mis disculpas. Aún no está terminada. Vamos a comer con el comandante. Mis hombres y yo arriesgamos nuestras vidas día a día luchando en esta maldita guerra. Es mucho pedir que nos mantengáis alimentados. Dad prisa. Vamos. Mira el chef. Basta ya de discursos ególatras. Los caballeros no sois los únicos que ponen sus vidas a servicio de este reino. Creo que he perdido el apetito. Mi estómago no digiere platos cocinados por cobardes. Cuidado de que mis hombres sean bien alimentados. Amigo, te vas a morir de desnutrición. Id y buscad a alguien a quien mandar. No necesito que me digáis cómo debo hacer mi trabajo. Joder, hay bardo. Bueno, vamos para arriba. No, vamos a hablar con el maestro ese de cocina. A ver qué se cuenta. A ver si no me va a mandar a la mierda otra vez. Gorila arrogante. ¿Crees que los únicos que sacrifican por el reino son los que portan espada? Joder. Aún no me queda del todo claro contra quién cojones estaban peleando. Daré por hecho que es el señor oscuro porque en todos los juegos es el señor oscuro. Hola tío, que te cuentas. El rey guardia 21. Os esperan a audiar. Muy bien. Hola. ¿Eres el rey? Me voy a explorar su castillito. Eso que veo ahí es un cofre. Pero no puedo llegar a él. Posok. Ah, pues se ir subiendo. Mira, esto sí que es un cofre. Poción. Ja, estoy robando. Oye, ¿cuántos pisos tiene esto? Es como cómicamente alto. Joder, es muy grande. Hola. Su majestad os aguarda. Ah, que está aquí el rey. Pensé que estaba de abajo. ¿Qué coño es el de abajo? Se bajan rapidillo las escaleras cuando no estás... ¿Tú es este quién es? Es el rey. Ha llegado a mis oídos que habéis jugado un rol importante en la liberación de mi esposa. Tengo una deuda de gratitud hacia vos. ¿Puede ser que vos sepáis lo que le ha ocurrido a Link? Desde su vuelta se ha comportado de una manera extraña. Además, parece que ha perdido la horquilla de coral que solía lucir. Esa horquilla siempre ha sido muy importante para ella. Disculpadme, debéis estar cansado. Por favor, sed mi invitado. Podéis descansar en el cuartel que hay descendiendo las escaleras del ala oeste. Hablaré con el comando. Yo no tengo que hablar contigo. No sé. Vamos a explorar toda la zona. A ver qué tengo que hacer. Mira, cofrecito. Vale, esto es lo mismo pero duplicado. Cofre cerrado. Aquí estaría bien tener uno de esos... ¿Qué es esto? ¿Quién porongasos? La gente ha observado que el canciller se comporta de manera muy extraña. Pero yo no veo tal cosa. El canciller es un hombre de gran fe. Todos los días va a rezar a la catedral de Manolia. Manolia. La tierra de Manolo. Uh, no sé qué de bronce. Fantástico, vámonos. Que creo que va por el otro lado. Porque no sé, yo como que ya he descansado. No sé por qué me mandan a descansar otra vez. Claro, porque tengo una audiencia con el rey. Pero me lo dijo el tío de cinco pisos arriba. No sé, vamos a ir por ahí. Hola. Está aquí el rey. Eres el rey. Han pasado ya diez años desde que su majestad llegó al castillo. En todo este tiempo la reina Ling apenas ha envejecido. De hecho ahora parece incluso más joven que antes de desaparecer. Joder, abrí el menú. Tú loco, este es el mismo símbolo que el de las super técnicas de Inazuma Eleven. Hostia, no lo veis vosotros. Espera. Mirad, mirad, mirad esta mierda. Mirad, ¿lo veis? Sí, sí, sí. En la pantalla de abajo nunca sale nada importante, así que supongo que puedo seguir dejándola así. ¿Tú quién coño eres? ¿Vos sois quien ha salvado a la reina? Esperaba que fueseis algo más elegante. Soy el Goku, loco. ¿De qué hablas? Ah, al fin habéis llegado. Por favor, dejadnos solos. Necesito tener una charla en privado con este hombre. Como deseáis, majestad. Acercaos, no os dé vergüenza. No, te voy a robar. Te he engañado a ti también, ¿verdad, Crono? Ja, ja, mi teoría era cierta. Marle, soy yo, Marle. Ah, joder. Claro, es el... Claro, es que lo dice. Lo de los dos puntos, mejor de la vida. Podrían ponerlo en otro color o arriba. Bueno, soy yo, Marle. Pero por alguna razón que desconozco, todo el mundo está empeñado en llamarme Lin. Uh. Me alegro mucho de que hayas venido. Estuvimos muy poco tiempo juntos en la feria, pero aún así sabía que vendrías a buscarme. Muchas gracias, Crono. Nada. Porque es azul. ¿Qué pasa? Porque es todo azul. ¿Quién tocó el... ¿Quién tocó tono saturación? Siento como si me estuviera consumiendo. ¿Qué? Ayúdame, Crono. Tengo miedo. Creo que me estoy muriendo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Qué putísimos cojones acaba de pasar? Y me cortan la música, en fin. ¿Ya habéis terminado de hablar con su majestad? Ha desaparecido. ¿No sabréis comportar de manera obscena? Por supuesto que nada. Esperemos que así sea. Bueno, a ver, ha desaparecido un poco lo que viene siendo. ¿Qué putísima mierda acaba de... ¡Crono! ¿Qué? ¡Anda! ¡Buah! ¿Estás bien? ¿Has encontrado a la chica? ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Ah, es tal y como pensaba, entonces. ¿Cómo he llegado aquí? Sabía que la había visto antes en algún sitio. Parece que seguimos en... Seguimos en guardia. Pero este guardia parece mucho más antiguo que el... Ah, guardia es la... El nombre del pueblo. Del guardia al cual venimos. Deben haber confundido a esa chica con su ancestro. Al fin y al cabo, esa chica es nuestra princesa Nadia. ¡Ja, ja, Nadia! Como la del Golden Sun, loco. No me la container. Marles, quiero decir, la princesa Nadia es la descendiente de la reina Lin. ¿Cuántas generaciones son? Cuatro. La reina Lin fue secuestrada, sí. Pero se supone que alguien la encontró y rescató. Pero ahora la historia ha cambiado. ¡Uh! Cambios... Temporales. Hostia, a ver qué tal lo llevan. Ganitas de ver cómo lleva el tema... El tema de viajes temporales. Porque esto todo el mundo lo lleva con el puto culo, realmente. La reina Lin fue secuestrada, sí. Pero se supone que la última historia cambia. Vale, esto ya lo había leído. Y ese putísimo random. Marles se parece muchísimo a la reina, por lo que seguramente detuvieron la búsqueda cuando la encontraron. Ahora, si la reina verdadera muere... Loco, es como en regreso al futuro. Marle, nunca existiría. Por suerte aún estamos a tiempo. Si rescatamos a la reina, la historia que conocemos permanecerá sin cambiar. Algo pasará a la reina en esta... Algo le pasará a la... Sí, le pasará a la reina en esta época si no es rescatada. Y si algo le pasa a ella, a su descendiente, la princesa Nadia nunca nacerá. Tenemos que encontrar a la verdadera reina. Vale, pero ¿cómo has llegado aquí? Si tú no tenías el... No sé. Bueno, hola amigo. Ha llegado a mis oídos que habéis jugado en... Blablabla... Vámonos. Vale, ¿a dónde poronga vamos ahora? No lo sé. Bosque de guardia. Ahora somos dos. Me pregunto qué tipo de habilidades tiene Luca. Opa. Probemos. ¿Sales o qué? ¿Sales o te cago a palos? Bueno, si sales te voy a cagar a palos también. ¡Fua! ¡Fua! ¡Salvejol! ¡Fua! ¡Sí! ¡D 好! ¡Gracias! 75 de oro, poción Realmente te dan un montón de cosas en los combates Bueno, pues ya me dirás a dónde coño tengo que ir ahora Está bien, porque como que se aleja un poco, entonces Va, por ahora sencillito el combate Fua, pues realmente no tengo ni idea de dónde tengo que ir Vamos a tirar para abajo y vamos a movernos un poco por la zona, pero a saber Vamos por aquí, por ejemplo Sigue roto el puente, hola amigo El ejército del señor oscuro ha destrozado este puente, estamos trabajando en su reparación Lo, 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 vale, el puente sigue roto ¿Qué había aquí arriba? La catedral Aquí están las monjas que se ríen raro y no sé por qué Hola ¿Por qué no ríes en una oración por tu alma? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué has encontrado? ¿Una horquilla? Ey, tiene grabado el emblema real de guardia Vamos, sí que soy una... ¡Ey! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué acaba de pasar? No sé No tengo técnicas Oye, me están haciendo mierda Vamos, Crono Tírate una técnica de esas tuyas Oye, me están como reventando bastante fuerte, ¿no? A tomar por culo, vale Eh, ¿por qué he ido a atacar a esa y no a la que le queda poca vida? No lo sé Fua, me equivoqué Ac Weil No, no, no Crono Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora si está bien? Ya lo permite ¿Ohazas associations ¿Qué pasa? Ok. Vale, supongo que esto es lo que tengo que hacer para seguir con la historia. O no sé, porque estoy matando monjas en un convento. Pero, verdad, tío, es divertido, supongo. Ziclón. Tengo para curarlo por aquí, sí tengo, vale. Va, qué buen equipo hacemos. Bien. Realmente debería poner esas barras de vida para los combates. Bueno, no son barras. Son números. Bien, lanzallamas. ¡Ay, la puta madre! Tornado de fuego, tú. Buah, no me lo esperaba. Ya sabía yo que esas monjas eran muy raras. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Hostia, una rana! Bajad vuestra guardia y el enemigo lo aprovechará. Porque eres una rana. ¿Habéis venido a salvar a la reina? La guarida de los demonios se encuentra en este lugar, por lo que parece. ¿Queréis acompañarme? Es una... Crono, es una rana parlante gigante. ¿Sabes qué? Detesto las ranas. Supongo que no debo esperar que me creáis con estas pintas. Muy bien, haced lo que os plazca. Pero mi deber es salvar a la reina. Espera. No pareces una mala rana. Quiero decir, una mala persona. O sea... ¿Qué deberíamos hacer? Vamos con la jodida rana. Muy bien, supongo que tendré que dejar de lado mi aversión hacia las criaturas viscosas, esto de piel húmeda. ¿Entonces cómo te llamas? Frog. Altísimo nombre. Frog. Se va como Frog, eh. A casita. Frog será suficiente. Muy bien, encantada de conocerte, Frog. El placer es mío, mi lady. Esta habitación debe ocultar alguna entrada secreta. Busquemos por todos los rincones. ¡Ja! Tengo una rana en el equipo. Mira cómo salta. ¿Por qué tengo una putísima rana? ¿De cuántos son los equipos? O sea, viendo el menú ahí abajo. Supongo que sea de tres porque no cabe un cuarto, básicamente. Pero sé que hay más personajes porque los he visto en la portada. Ojo, realmente hemos conocido bastante rápido los cuatro primeros del grupo, ¿no? Pero a que tardasemos un montón. Bueno, yo supongo que estará detrás del piano. Loco, puedo tocar el piano. Big Fiction. ¡Oh! Qué listo soy. Esa putísima máquina. Venga. Cerebro bastante gordo, la verdad. Para darme cuenta que era aquí a la primera. Opa. Diablo. Muerto. Vivo. Diablo. A casita. Vale, Frog está bastante, bastante potente. De hecho, tiene un cojón de vida. Buah. Supongo que está a más nivel que yo. Bastante fácil siendo tres, la verdad. Sencillito son los azos. Vamos a focusear todos al mismo. Porque no sé cuántos golpes aguantan, básicamente. 76. ¡Dios! Nada, el Frog está roto de cojones. Yo creo que nos saca un par de niveles. Ah, no. Yo también quito un montón. Ah, joder. Mira, si me dice ahí la vida que le queda. El pibe más atento. Vale. Tenemos dos opciones. Bueno, dos puertas. Sí, dos opciones. Beto de bronce. Uy, esto es mejor que lo que... De una. Cuanto de poder. Nada. Sube la velocidad. Un punto. Sí. Está a nivel 5. El resto estamos a nivel 4 y 3. Vale, efectivamente nos saca un par de niveles. Ah, hay elementos. Joder, no sabía que había elementos. Tú me acabo de enterar. Vale, yo... El crono es luz, quizá. Luz, fuego. No, fuego es... Fuegos, luca y es así. Entonces, esto no sé qué coño. Supongo que es la luz. Y agüita. Agüita porque es una rana. Chaleco acolchado. Una puta mierda. Guante de poder. Mirilla observadora. Revela los P. Oh, vale. Lo de los P. V era... Era por esto. Una puta mierda. Bueno, de hecho es muy útil. De hecho se la voy a dejar equipada. Aunque le baje 1 a la defensa. Guante de poder. Bueno, entonces que cojan es lo que cogí antes. Ah, agua de Atenas. Revive a un aliado. Tengo bastantes objetillos. Está bien. Vamos a ir primero por la izquierda. Por ahora voy a luchar con todo lo que se me cruce. Porque tampoco... Hay que ir subiendo de nivel. Yo qué sé. Lo que sí, vamos necesitando un healer. Aunque bueno, con la cantidad de pociones que sueltan todos los enemigos... Va muy bien. Realmente. A la casita. 20 de experiencia. 120 de oro. Lucas sube a nivel 4. Fua, qué bien vamos. Uh, bichos nuevos. En verdad sí tiene como un componente estratégico esto. El tema moverse por el mapa. Pasa que tiene pinta de que no lo voy a usar en todo el juego porque no sé cómo funciona. Alto crítico me acabo de mandar. Está bien porque los combates como que se pasan rapidísimo. Qué cojones. ¿Qué hacéis con los disfraces puestos? Daos prisa y cambiaros. No es necesario fingir ser humanos aquí. Parece que ha llegado mi turno. Odio disfrazarme de humanos. Son tan apestosos y repulsivos. Es muy degradante. Yakra es un genio. Su plan de capturar al canciller y hacerse pasar por él ha funcionado perfectamente. Ahora tenemos a la reina y el castillo. Ahora tenemos a la reina y el castillo está patas arriba. Es genial. Los últimos que nos comimos no estaban nada mal. Y esos dos soldados que hemos capturado parecen gordos y jugosos. Muy bien. Creo que presentaré mis respetos a la estatua del señor oscuro antes de empezar mi turno. Adiós. Esto es curioso porque los monstruos son como... Bueno, gente normal. Eh, hay que seguir a este cabrón. Vale, el señor oscuro está ahí. El señor oscuro, loco. Me salió la vena gallega. El señor oscuro se ha facilitado. Gracias. 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 Oye, como que Frog y Crono son la misma clase, ¿no? Tipo, son espadachines normales, ¿no? De espada normal, de espada de una mano. Oye, va un mandoble el Frog. O tienes poción, peta de doncella, éter. Peta de doncella puede ser bien. Efectivamente es bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto es un huevo? Retrato Naga. ¡Eh! ¡Hay humanos aquí! Hola. Estáis intentando robar nuestro retrato, ¿verdad? ¡Cogerlos! En el sentido latino de la palabra. ¡Muere! ¡Alto combo! Vale, ahora que... Quizá tenía que haber ido atacar al del medio con la... Con el tornado. Ahora que lo pienso, aprendí una técnica nueva con algún personaje, ¿no? Mira, aquí está el lanzallamas, a ver. ¡La puta madre! Vale, es un poquito más fuerte de lo que esperaba. Creo que eso gasta puntos de algo, así que... No lo vamos a usar demasiado. ¡Sable de acero! Sí, sí. De una. ¿Te dice aquí la clase que tiene? No. No te lo dice. Ah, sí, sí lo dice. Sabler toxo a cero, espada simple, forja en bronce. Ah, no, no te lo dice. Te habla de la... Del arma en concreto que llevan. Si piso ahí, me muero, ¿no? Nada, directamente no puedo pasar. Vale. Joder, ¿y estos putísimos random? Cada día más roto. Oye, aún hemos tenido un solo punto para guardar. ¿Dónde se guarda en este juego? Voy a tener que hacer save states hasta el final de los tiempos. Nos volvimos basados de repente. Uh, nuevas técnicas. Corte X. Dios, cuántas técnicas, ¿no? Que acabamos de empezar. Bueno. Vamos a ver si... ¿Dónde está el retrato que me acabo de robar? Ni idea. Ah, supongo que lo tengo en un inventario o algo, pero... Desapareció. Vamos a probar nuevas técnicas. Conf. Conf. Ya veo. Y eso gasta los PM. Entiendo. Ah. Ey, qué bien. Me viene que estén ahí juntos porque puedo hacer esto. Fue, ahora como que quito un montón. Genial. Aún no he visto qué técnicas tiene el frog. Este es el crono. Bueno, da igual. Agüita de Atenas. Vale, lo conseguir objetos es muy fácil. Y... Oh, ya llevamos media hora. Así que bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10. Rayo Láser. Piu, piu. Hasta la próxima. Adiós.